Con la aprobación por unanimidad a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se tiene la certeza que todos los legisladores deseamos avanzar con una plena conciencia en estas causas nobles, causas que han sido reclamadas por la sociedad. Los beneficios de esta ley son exclusivamente para las niñas, niños y adolescentes sordos o con algún grado de sordera que deben de tener su educación básica en la lengua de señas mexicana y por consecuencia con maestros altamente calificados en el tema. Como todas las leyes, la sociedad debe estar informada. Invito a que se informen de las leyes que se aprueban. Una vez que se conocen, debemos todos tener la conciencia de cumplir con nuestra Constitución, que en su artículo primero habla de la no discriminación. Todos los derechos para todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!